Antes de comenzar con el vídeo ya sabéis que ya están aquí los Toti en FIFA Así que si os interesa comprar monedas os dejaré esta página web en la descripción junto a mi código de descuento Deciros que tenéis varias modalidades en esta página para comprar las monedas Así que si os interesa os la dejaré en la descripción Y ahora sí que sí, vamos con el vídeo Hoy gracias a Miniche de 77 tenemos a Neymar Headliner Aquí lo tenemos, madre mía que pintaza tiene este Neymar 94 de media, si el PSG ganara 4 partidos consecutivos se pondría este Neymar en una media de 96 Y luego si encima saca Yves pues le subirán más la media, o sea esta carta al final va a parecer un Toti Creo que por ahora todavía no había traído a Neymar en el canal en FIFA 20 Así que lo tenemos aquí como carta Headliner, o sea tiene una pinta increíble Casi 4 millones que le ha costado aquí a Miniche, 5 de pierna mala, 5 de filigranas Y lo vamos a hacer pues bueno con este equipo que hoy no está nada mal Que tenemos también por aquí a Eden Hazard, el momentos que bueno no lo he probado tampoco Veremos a ver qué tal y a ver si conseguimos marcar golazos con Neymar Porque siempre que regateo con Neymar pues se ven cosas muy lestras Así que espero que siga la racha así Vale pues empieza el partido, vamos a ver qué tal funciona este Neymar Headliner Uf, por la equipación me voy a confundir un poco yo creo Chuta Neymar, bueno, qué buena, qué buena, ha empezado fuerte ¿Qué? ¿Qué me estás contando? ¿Qué dices? Por favor Neymar, mirad qué acaba de hacer, no me lo creo Madre mía, si llega a entrar eso, pero qué me estás contando Estoy flipando chicos, estoy flipando ya con Neymar, ha empezado demasiado fuerte Estoy de verdad flipando, flipándolo muy fuerte, en serio Madre mía Neymar Madre mía Neymar Madre mía Neymar Golazo de Neymar, ahí está el primer gol de Neymar Y ojo porque le da al pause y se va a ir, supongo O no, no lo sé ¿Se va ese compañero o no? O hace cambio, está bien, o hace cambio Se va, se va, pues nada, a por otro Qué bien, vamos ¡Oh, tío, el Rainbow! Vamos Neymar Golazo de Neymar O sea, me la he jugado mucho intentando hacer algún regate más Y digo, la voy a liar, la voy a mandar fuera o se la va a parar muy fácilmente el portero Pero aún así conseguimos hacer un regatillo más y marcamos gol Estaba saliendo el portero, he pensado también en intentar hacer algo Pero se ha parado ahí un momento Entonces digo, mira, voy a tirar y marco el gol Y pues, mira, pues otro gol más, ya estaré Bueno ¡Vamos! Golazo, 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 golazo ¡No! Hostia, cómo mola hacer eso Mola un montón A ver, no me ha salido lo que yo esperaba Que era en plan que le diera de tacón Pero ya ha molado, ha molado Pero sigue en peligro Como ha costado la curada Necesita una solución para empezar Y esta responde con tu grito Ah, era fuera de juego ¡No! ¡Ay, Dios! Y bueno, chicos Acaba el partido Ni tan mal Vamos Por favor Chutamos tal cual Uf, buena, buena, buena Vamos a intentar el gol olímpico Va Neymar A ver Por aquí Ha salido un poco el portero Vamos No, qué mal Qué mal, qué mal Capamos Qué buena A ver A ver A ver A ver No Hombre No, no 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 Ay, qué liada Qué liada Madre mía Bueno, espérate que lo arreglamos Espérate que lo arreglamos Salgo en el portero Eso es Y golazo Ahí está Sí, señor golazo de Neymar Arreglamos la jugada A ver Quería hacer esto de Bueno, elevarla con un bolas y flick Y luego tirar ahí de tacón Que no nos sale todavía Hay que perfeccionar Eso Tengo que practicarlo Mucho más Pero oye Aún así Marcamos un gran gol con Neymar Que no está nada más Vamos Neymar Gol, gol No, tío ¿Por qué poco? A ver No pensaba que iba a entrar Pero al final la ha liado Golazo No Nada, nada Que se vaya Porque ya es la mierda Chicos Ya es la mierda O sea Ya está jugando por jugar Así que nada Lo vamos a dejar Por aquí Hemos marcado Muy buenos goles Con este Neymar Headliner Tiene una pinta brutal Porque es que puede subir Muchísimo más de media Y puede acabar siendo una carta Pues parecida a un Totti Vaya Y nada chicos Espero que os haya gustado mucho El vídeo Que dejéis ahí un buen like Y me digáis en los comentarios Cuál es vuestro headliner favorito Y si queréis ver Pues otro jugador Headliner en el canal O bueno Otro jugador que queráis Pues me lo podéis decir En los comentarios Espero que os haya gustado Yo me despido Me voy Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!